Hola, ¿qué tal? Quiero invitarlos al stand número 83 en la capa 2 de la feria del Zócalo para que puedan adquirir mi poemario Sakura Invención, que los voy a deleitar con un pedacito. 1. Pensaba que había un pozo profundo entre nosotros, un inocente velada, incluso una mano que sostenía mundos, seres espectrales en una habitación vacía. Pensaba que algún momento conocería tu rostro y que mi cuerpo blanco anidara tus huesos. Sin máscara hablaríamos de la voluntad de poder y nos reiríamos plegados de estrellas, uno junto al otro, hasta convertirnos en animales y nervios. Entre las ondas del agua centrás a tu caída. Debajo de mi piel, una fría noche me acompaña. Estaré los fines de semana y también voy a estar leyendo el tarot porque de alguna manera este libro se vincula con el tarot, así que te invito a adquirir mi poemario, visitarnos en el stand, hay otras editoriales independientes que nos acompañan y a una lectura del tarot. Gracias.